Mi alma está muy triste Aún hasta la muerte Quedaos aquí Y velad conmigo Quedaos aquí Quedaos aquí Papá Padre Todas las cosas son posibles para ti Aparta de mí esta copa Pero no lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Gracias por ver el video Duermes No has podido velar una hora 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 Entregas al hijo del hombre Con un beso Os he dicho que yo soy Pues si a mí me buscáis Dejad ir a estos Para que así se cumpla la palabra Que había dicho De aquellos que tú me diste No perdí ninguno La copa que el padre me ha dado No la he de beber 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 No la he de beber